La discapacidad para el psicoanálisis es, por ejemplo, que usted quiera hacer algo y no pueda hacerlo. Es decir, hay una cierta discapacidad para todos. Todos, de alguna manera, en algún momento no somos capaces de lograr algo que deseamos. La familia es muy importante porque en ocasiones puede ser de gran ayuda, pero en otras ocasiones, en su afán de querer proteger a la persona con discapacidad, lo que hacen es aislarlo más del mundo, no posibilitarle la salida al trabajo, el contacto con la cultura, con la creación. Una posibilidad es que tenemos todos los seres humanos, independientemente de la discapacidad, bien sea somática o psíquica, todos tenemos la posibilidad de desarrollarnos en el mundo. Si la familia tiende a sobreproteger a la mujer, en ese sentido, pues más aislada se va a ver y más propensa se puede ver también a enfermedades de tipo psíquico. Bueno, por lo general tienden a apartarla de los roles que habitualmente puede o desempeña una mujer o que le son designados socialmente, que normalmente es el rol de la mujer madre. Pero no solamente es un trabajo social, de prejuicios sociales, de que la mujer con discapacidad no puede desempeñar esos roles, sino que también es un trabajo de la propia mujer, de cambiar esos prejuicios que tiene acerca de ella misma, de lo que puede y lo que no puede y lo que no puede hacer. Una mujer con discapacidad puede ser una mujer del siglo XXI, porque, como decíamos, no es tanto que dependa de esas discapacidades somáticas, sino que es lo psíquico lo que nos importa. Es el deseo de la mujer lo que importa, el goce de la mujer lo que importa. Que la mujer comience a ser una parte activa en la sociedad y eso es más determinante, el deseo de la mujer, que la discapacidad en sí. La mujer con una discapacidad puede amar en plenitud y puede ser deseada, pero también ella puede ser amante, también ella puede ser un sujeto deseante, no solamente un objeto, sino un sujeto de su deseo, que tal vez esa es la apertura que debe hacer a su propio deseo, más allá de cualquier prejuicio acerca de la discapacidad, más allá del ser que le puede dar esa discapacidad. Cualquier mujer con el psicoanálisis puede acceder a su deseo, a conocer un nuevo goce como mujer y aportar lo que también espera la cultura y la sociedad de la mujer dentro de la escritura, de la producción social y del trabajo. El psicoanálisis posibilita a la mujer el acceso a lo que le puede cambiar la vida para mejor.